¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes y con una cortina de último minuto comenzamos esta nueva media hora informativa por lo que ustedes están viendo en pantalla. La conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos Joe Biden dentro del marco de esta reunión que se está llevando a efecto en esta cumbre de la OTAN y que se ha estado esperando con mucha expectación dado que se ha ido retrasando en el tiempo. Iba a ser a las cinco y media, luego a las seis y media y ahora siete y media de la tarde. De hecho, recién ha comenzado bajo una serie de especulaciones respecto de lo que sucede con el momento político que está viviendo Joe Biden cuando hoy ha tenido nuevamente otro lapsus. Ha señalado y ha confundido en uno de estos encuentros antes de esta comparecencia ante los medios al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente Putin de Rusia. Bueno, en fin, Libardo Buitrago está con nosotros aquí precisamente para acompañarnos en lo que pueda decir el presidente y en todo lo que se está comentando al respecto. Libardo, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Es muy importante y sustantivo esta conferencia de prensa que va a colocar la atención, la tiene a nivel global, por lo siguiente. Más relevante que la cumbre de la OTAN, más relevante que la Copa América, más relevante de la economía de los Estados Unidos es saber si en esta conferencia patina o no patina el presidente Joe Biden. Si vuelve a patinar, si vuelve a llevar un lapsus, estaríamos diciendo que es casi llegando al final de su campaña, de su candidatura y tendría que bajarse lo más pronto posible. ¿Es una prueba de fuego? Sí, sí lo es en términos prácticos. Aquí lo que se está analizando es la agudeza mental que pueda tener el presidente. Aceptó preguntas abiertas, cosas que no se hacen, está todo muy maqueteado en este tipo de cosas en Estados Unidos, pero él se ha medido y ha resuelto su equipo. Ha dicho, sí, ¿sabe qué? Él puede responder en vivo y puede entender las preguntas y puede responderlas. Hágancela. Lo que estamos viendo en las primeras imágenes es un presidente que yo lo veo, lo veo formalito, lo veo bien hasta el momento. O sea, lo veo seguro en las imágenes que estamos viendo ahí. Joe Biden, seguro. Escuchémoslo. Escuchémoslo también entonces qué es lo que está respondiendo a esta hora. Un momento para seguir conversando respecto de cómo es su comparecencia en esta conferencia de prensa. Y eso fue después del 11 de septiembre. Yo lo dejé claro. No me voy a hacer atrás ante Putin. No voy a abandonar a Ucrania. Voy a seguir fortaleciendo a la OTAN. Y es exactamente lo que hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Ahora, el futuro de la política de Estados Unidos y el futuro del pueblo de los Estados Unidos va más allá de una coalición. Es más que eso. Es un tema de seguridad nacional. Y esto es un testamento de lo que habla la gente, que puede ser un tema de una campaña política. Es mucho más importante. Se retrata del mundo en el que viviremos en los próximos decenios. Todos los americanos deben preguntarse a sí mismos. ¿El mundo es más seguro con la OTAN? ¿Estamos más seguros? ¿Nuestra familia está más segura? Yo creo que el pueblo de los Estados Unidos sabe que la respuesta a todo esto es sí. Y creo y entiende todo el pueblo que los Estados Unidos es fuerte, más fuerte por nuestras alianzas. Yo creo que el consenso en los Estados Unidos de Truman a Reagan hasta mí es válido hoy. Los Estados Unidos no se puede echar atrás ante el mundo. Debe liderar al mundo. Somos una nación indispensable, como escribió Madeline Albright. Pasemos a otros tres temas principales. Esta mañana tuvimos un informe económico muy bueno en donde vimos que la inflación ha bajado. Los precios en general bajaron el mes pasado. La inflación principal es la más baja en los últimos tres años. Los costos de automóviles, precios de transporte son bajos. Desde más bajos... Entonces, de lo que está señalando, vamos a ir escuchando parte, especialmente si es que hay alguna referencia específicamente al tema de él y de la contingencia en Estados Unidos. Pero él parte esta conferencia, no es verdad, Libardo, haciendo una alocución respecto de la importancia de la OTAN. Y uno, más que en lo que está diciendo, está pendiente en cómo lo dice, ¿no es verdad? Y lo está diciendo bien. Por lo pronto, la respuesta, el lenguaje corporal que tiene el presidente Biden es de mucha seguridad. Está muy aplomado, está muy consistente en lo que hasta el momento está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el presidente sabe que le está llegando a millones de personas en esta oportunidad, lo está haciendo de la manera... Él no es un gran orador. Primera advertencia que hay que hacer, Ramón. Él no es Obama. Él no es Clinton. Él no es un retórico. No. Si hay algo que caracteriza a Joe Biden, es lo contrario. Es un tipo del sistema que fue subiendo escadones, que hizo una carrera, una carrera larga, hasta llegar a ser vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. Pero no es un gran intelectual. No lo es. Cosa que sí, sí lo es. Barack Obama sí es un líder que hace, en el frenesí de sus alocuciones, hace emocionar a audiencias. Pero lo que estamos viendo hasta el momento es un presidente en funciones que está hablando de manera correcta. Y es muy llamativo lo que está ocurriendo, porque todo el mundo estaría en el puesto, los ojos en esto, más que en la reunión, en la conferencia, precisamente en el desempeño que puede marcar o no el futuro de su candidatura. Muchos, especialmente algunos líderes demócratas, seguramente, esto lo están viendo con lupa, Libardo, y algunos, me atrevería a decirlo sin temor a equivocarme, incluso hasta con la intención de que haya algo que justifique la postura de aquellos líderes que le están pidiendo que baje su candidatura. ¿Quiénes están tomando, haciendo un checklist del discurso del presidente Biden? Primero, los aportantes demócratas. Son los primeros, porque la campaña necesita millones de dólares, cientos de millones de dólares. Los aportantes desde el debate de televisión frenaron el envío de dineros a la campaña. Ellos son los que más están atentos. Están atentos también los medios de comunicación, sobre todo porque han sido muy beligerantes en este proceso. Mira, ahora pasa a las preguntas y le da, son los periodistas los que le preguntan. A ver, tenemos un poquito más. Ha sido un tema común en esta cumbre. La presidenta Pelosi dijo que su decisión de quedarse o no en la campaña está en tela de duda. George Clooney y otros le han pedido que se haga a un lado. Su liderazgo ha sido puesto en tela de duda. Mi pregunta para usted es cómo va a incorporar estos acontecimientos en su decisión para quedarse en la campaña y, por otro lado, qué preocupaciones tiene acerca de la capacidad de la vicepresidenta Harris en triunfar sobre Trump si ella fuera la candidata. Mire, no hubiera elegido a la vicepresidenta Harris si no creyera que está calificada para ser presidenta. Eso es el número uno. Pero, de hecho, lo que creo es que soy la persona más calificada para ser el candidato para presidente. Le triunfé sobre Trump una vez y lo volveré a hacer. En segundo lugar, la idea, y lo dije hace mucho tiempo, la idea de que los senadores y los congresistas que están de candidatos se preocupen del candidato a presidente no es algo nuevo. Por lo momento han visto candidatos que han ganado con cifras más bajas que las mías. Hay mucho camino por transcurrir. Entonces, voy a seguir adelante. Voy a seguir yendo hacia adelante porque hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por terminar. Hemos hecho tantos avances. Piénsenlo. Piensen en dónde estamos económicamente comparado con el resto del mundo. Muéstrame un líder mundial que no querría estar en mi lugar. Uno. Las cosas están avanzando. Hay mucho más por hacer y las personas trabajadoras necesitan ayuda. La avaricia corporativa sigue siendo muy fuerte y los precios se están estabilizando, pero hay mucho por hacer aún. Daddy Camp. Daddy Camp de AFP. Gracias. Todo la pregunta al grano, ¿no? Directo. Ramón, lo más contundente que hasta el momento ha dicho Joe Biden es soy la persona más calificada para el cargo, con lo cual ratifica su intención de seguir siendo candidato. Ni una duda. Dijo, y se comparó frente a otros, dijo aquí, yo he sido elegido, estoy muy apto para el cargo, voy a seguir y por lo pronto descarta, a lo menos hasta hoy, la posibilidad de que él renuncie a la nominación. Y esto es lo importante. Esto es lo más relevante y lo que se esperaba escuchar del presidente de los Estados Unidos. Va a seguir, va a continuar, se siente que es el candidato más idóneo, la persona que está más adecuada para hacerlo y sobre todo porque dice, hay todavía un trabajo por hacer. Veamos qué es lo que está respondiendo a una segunda pregunta de la prensa. Jóvenes, la idea de que alguien diga que no hemos tenido una conferencia de enorme éxito. ¿Cuántas veces han escuchado en esa conferencia? Eso parece que es un poco egoísta en mi parte, pero otros líderes y ejemplos de Estado me han agradecido y han dicho, la única razón por la cual estamos aquí es por Biden, porque Biden ha hecho esto y aquello. Jóvenes, compañeros, bueno, creo que es la conferencia de mayor éxito en mucho tiempo y encuentren un líder que no crean eso, Nancy Cordes, ICBS. Gracias, señor presidente. Usted mencionó otros casos en la historia en donde los presidentes han enfrentado desafíos. Porque lo que hace singular este momento en la historia es que no solo los enemigos le dicen que reconsidere su decisión de ser candidato, sino que también sus amigos, los que lo apoyan a la gente que cree que ha hecho un buen trabajo en los últimos cuatro años. ¿Ha pensado usted cómo afectaría su legado que le tomó decenas construir si usted se queda en esta campaña a pesar de las preocupaciones de los votantes y luego pierde ante una persona que usted mismo ha dicho que no está capacitado para estar en la Casa Blanca? Mire, en cuanto a mi legado, yo estoy aquí para completar el trabajo que me hicieron. Si recuerdan, obviamente, entiendo que ustedes y los economistas dijeron que al principio pensaron que no se iba a poder componer la inflación por el enorme aumento. Pero, ¿qué es lo que oyen de los economistas hoy? 16 premiados Nobel han dicho que he hecho un excelente trabajo con nuestros planes y saben que puedo ser mucho si me reeligen. El mundo estará mucho mejor, la economía está creciendo. Yo, cuando me dijeron, puse fin a la economía, la teoría económica de la prosperidad de arriba hacia abajo. Yo no recuerdo que los ciudadanos reciban tantos beneficios de arriba hacia abajo. Lo que ha sucedido fue que yo pude, como presidente, ser líder, igual que cuando fui senador. Y dije, la mejor manera de fortalecer la economía es del centro para afuera y de abajo para arriba. Así hacemos crecer la economía. Y el mundo, los ricos siempre les va a ir bien. Pero, ¿qué creen? Encuentren un economista que nos diga que no hemos hecho bien las cosas, que hemos hecho que no nos ha ido bien. Hemos hecho buen trabajo, tenemos que terminar el trabajo. De hecho, vengo de la capital corporativa del mundo. Delaware tiene más corporaciones inscritas que en cualquier parte del mundo. Los ingresos, las ganancias corporativas se han duplicado desde la pandemia. Por ejemplo, si me reeligen, vamos a asegurarnos que los alquileres y apartamentos se limiten al 5%. Vamos a ver cambios que ya mencioné porque vamos a seguir haciendo crecer la economía. Y de hecho, recuerdo que me han criticado, pero queremos fortalecer los sindicatos, pero yo soy el presidente que más ha apoyado a los sindicatos en la historia. No es broma. Y el Departamento de Trabajo hizo un estudio. Cuando a los sindicatos les va bien, a todo el mundo le va bien. Cuando hablamos, por ejemplo, recuerdo cuando hablamos de traer de vuelta a la industria de los chips de computadora, aquí se inventó los chips, el 40% de la industria se hacía aquí. Lo que hicieron es encontrar otras economías donde lo pudieran producir más barato. Pero lo que queremos hacer es no ir a Europa, digo, a Asia. Y recuerdo que fuimos a Corea del Sur para convencerle de que invirtieran 20 mil millones de dólares para construir chips de computadora aquí en los Estados Unidos. Cuando les pregunté por qué invertir aquí, me dijeron porque en los Estados Unidos es la economía más segura del mundo entera y se hace muy bien el trabajo. La idea es que hemos invertido, hay inversión de más de 50 mil millones de dólares en esa industria. Nadie de ustedes pensó que eso iba a suceder jamás, pero sí está sucediendo. Sí está sucediendo. Bueno, ¿qué te ha parecido hasta aquí entonces el desempeño? Porque todos los ojos puestos, tanto, como decíamos al principio, en lo discursivo, pero también en lo gestual. Dos cosas para destacar. Uno, el presidente comprende muy bien lo que cada pregunta le hacen para responderla en lo que él necesita. Recogió su legado y lo puso inmediatamente a decir, mire, en mi administración hemos tenido logros económicos, hemos tenido avances en esto y la bolsa de caramelo que le tiró la periodista la recogió y la está degustando. Claro, le preguntaron sobre el legado, o sea, se la dejaron votando. Imagínese. Y sabe, luego el presidente, cuando uno va a sus gestos, a su caracterización, yo lo noto muy tranquilo. No veo un atisbo de nerviosismo. Uno diría, después del café que viene y después de toda la presión, uno podría observar en el presidente alguna cosa. Yo lo veo tranquilo, lo veo aplomado, lo veo discursando en el tiempo que él necesita, en el tiempo que él quiere hacerlo. No es un presidente de grandes inflexiones de voz. No lo es, no lo es. Por eso cuesta mucho cuando él baja la voz que casi llega a susurrar. Es una forma de oratoria que él tiene. Pero hasta el momento está salvando, está logrando lo que es sobrevivir un día más en la candidatura a la presidencia. Esto no quiere decir que resuelva y sanje definitivamente la candidatura hoy. No. No, pero es una prueba de fuego porque tener ante todos los millones de personas que están viendo con mucho interés esta conferencia de prensa, a ver si tiene alguna caída, algún lapsus, es muy importante que salga bien parado. Yéndole bien, como le está yendo también aquí, llega hasta la convención de los demócratas. Te la juegas. Sí, está alcanzando, está ganando tiempo para la convención. Y una cosa es distinta ya cuando se llegue a la convención. Porque ahí pueden pasar cosas. Claro. Muchas cosas pueden pasar, pero en el seno de la convención. De aquí a la convención, Biden dice, yo continúo, yo puedo, yo me la puedo, yo soy el hombre que puede derrotar a Donald Trump. Y por lo tanto, confíen en mí. Eso es lo que está diciendo el presidente con este tipo de mensaje. Creo que hoy va a salvar la noche. Escuchemos más de lo que está señalando, tanto en el contenido como también en la forma. Que cometí ese error tan estúpido, estúpido en la campaña, en el debate. Mi horario básicamente ha estado completo. ¿A dónde ha estado Trump? Ahora está jugando golf, básicamente haciendo solo eso. Mire, él no ha hecho nada. Y yo no sé cuántos eventos he tenido, casi 20 eventos importantes, y algunos con miles de personas que han asistido a ellos. Y entonces creo que es mejor. Y yo siempre, cuando ya sea he estado haciendo deportes o política, ciego y sigo. Y tengo que, tal vez, tomar un ritmo más pausado, pero el próximo debate yo no voy a estar viajando 15 veces antes, a la semana antes del debate. De eso se trata. De eso se trata. Y por cierto, a mí me encanta mi personal, pero siempre agregan cosas a mi calendario todo el tiempo. Y mi esposa se preocupa, pero bueno. Seek Miller, de la Associated Press. Gracias, señor presidente. Dos preguntas para usted. Primero, el presidente Zelensky hizo reunión durante la cumbra. Él le presionó para que levante las limitaciones para el uso de las armas, porque dice que Ucrania no puede ganar la guerra sin que se levanten esas limitaciones. Están contemplando eso y también con respecto a la pregunta de Felicia, los líderes de su propio partido han dicho que no están preocupados del debate, sino que están preocupados por la próxima mala noche que tenga y así sucesivamente. ¿Cómo puede asegurar a las personas que usted está capacitado para seguir adelante y que no va a tener otras malas noches en un futuro? Bueno, lo primero sobre Zelensky que haya pedido lo que pidió. Nosotros le hemos permitido a Zelensky utilizar armas estadounidenses a corto plazo en Rusia. Y ya sea si, por ejemplo, si él tiene la capacidad de golpear a Moscú directamente al Kremlin, ¿tendría eso sentido? No. La pregunta es, ¿cuál es el mejor uso de las armas que tiene? Yo tengo una capacidad a más gran capacidad, a más largo rango, y al ver eso nuestras fuerzas militares estaban siguiendo la recomendación de mi comandante en jefe, del jefe del gabinete de las fuerzas militares, y al igual que el secretario de defensa y nuestro equipo de inteligencia. Y esto lo estamos viendo día a día con respecto a qué puede hacer, qué debe hacer, y qué es lógico por hacer. La segunda pregunta relacionada a malas noches, señor, ¿cómo puede asegurarle al pueblo estadounidense que no va a tener otra mala noche, ya sea en un debate y sobre todo en temas de política exterior? Bueno, les digo, la mejor forma de asegurarles esto al pueblo estadounidense es la forma en la que yo me lo aseguro a mí mismo. Y la pregunta es, ¿estoy haciendo mi trabajo? ¿Pueden nombrar a alguien que tiene más proyectos de ley que han aprobado en los últimos tres años? Yo acabo de crear 3.000 empleos en esta semana, y si yo me detengo, no puedo hacer las cosas. Y ahí sí sería una señal de que no debería estar haciendo lo que estoy haciendo, pero no ha habido ningún indicio de eso. Bueno, muy gracias. Cuando quiso decir vicepresidenta Kamala, dijo vicepresidente Trump, en algún caso. Sí. Bueno, esas cosas de los nombres que tiene en la cabeza Trump y los cita, pero en lo grueso, en lo grueso, yo estoy escuchando a un presidente normal, a un Biden normal, que le acaban de preguntar que si él vuelve a tener una mala noche y la sacó, no la respondió. Le preguntaron acerca del uso de las armas que se le está dando a Volodymyr Zelensky, y dijo, bueno, si son para atacar Moscú, no, definitivamente no, en ese sentido. Entonces, por lo pronto, yo diría que va salvando. El presidente va salvando la noche, va salvando la semana que viene, va salvando, inclusive yo me atrevería a decir un mes hasta que llegue a la convención. Pero no sé, Ramón, no tengo la certeza que esto aplaque los espíritus que se incendieron al interior del Partido Demócrata que están pidiendo el relevo. Y lo están pidiendo no en función de este comportamiento, no en función de lo que pasó en el debate televisivo, sino en función de lo que podría pasar si él gana la presidencia. Es decir, que no vaya a quedar Estados Unidos en manos de asesores, gobernada por asesores, en tanto él esté vivo, pero quizás su capacidad de razonamiento no sea al 100% de claridad que se espera de un presidente de los Estados Unidos. Creo que eso está jugando mucho en el rol de aquellos que lo desean bajar de la candidatura presidencial al presidente Biden. Creo que soy la persona más calificada para el cargo, fue lo primero que dijo. Es llamativo el concepto de esta conferencia de prensa, Libardo, porque claro, en cualquier otro momento que es en el marco de una cumbre de la OTAN, la mayoría de las preguntas te deberían versando precisamente sobre esa materia, pero la mitad de los interrogantes han estado relacionadas directa o indirectamente con su capacidad, con el hecho de seguir adelante o no en la carrera presidencial por todos los cuestionamientos que hay. Y además, solito. Aquí la prueba es porque está solito. No hay papeles, no hay nada aquí. No hay nada, está él, ahí está el equipo del teleprompter, no sé si algunas cosas y de las fuerzas las tenga anotadas ahí en el teleprompter, pero él está solo. Es decir, dando aquí una demostración de que el presidente, salvo estos lapsos que han sido evidentes, los ha demostrado, él está salvando esta conferencia. Relevante, esta cumbre de la OTAN, Ramón, es relevante porque va a marcar posiblemente los próximos cuatro años, aunque eligieran a Donald Trump. Esta cumbre fue hecha en Washington, diseñada para eso, que tiene una particularidad y es que ha llegado un nuevo relevo, que es el nuevo primer ministro del Reino Unido, Cade Stormer, que después de tan solo cuatro días, hace una semana que lo eligieron y ya está en Washington participando de esta cumbre. Pero la cumbre gravita, no, no es la importancia que tiene hacia el futuro, sino si el presidente Biden está habilitado o no para ser candidato presidencial de los demócratas. ¿Qué está respondiendo nuevamente? A ver, hay un momento de silencio. Finlandia se unió a la OTAN y ya son aliados, pero eran ya partes de la OTAN y creo que escuchó, tal vez, que alguien nos dijo en una reunión a puerta cerrada. Y dijo, nosotros decidimos, el pueblo finlandés decidió que tenían que ser parte de la OTAN porque su capacidad unida de trabajar de consumo y para poder disuadir cualquier ataque a Finlandia. Y luego vinieron los suecos y tuvieron que persuadir a algunos, sobre todo a Turquía y otros lugares, para que estuvieran de acuerdo con expandir y abrir las puertas a Suecia, pero ahora somos más seguros por ello. Y por cierto, yo logré conseguir a 50 naciones adicionales, 50, 5-0, para que apoyaran a Ucrania. 50 naciones adicionales para crear esta coalición en Europa, en Asia, Japón, Corea del Sur. Y yo me acabo de reunir y acabamos de hablar sobre la relación entre Australia y Australia. En el fondo del asunto, me parece a mí, Libardo, no sé qué opinas tú, referente a que Biden trata de aprovechar esta instancia para ponerse también como un líder internacional. Un líder que dice, yo puse a 50 naciones detrás de Ucrania, haciendo un paralelo respecto de la situación con Trump, que evidentemente dentro de este marco internacional tiene una visión muy distinta de lo que es la colaboración de los estados. Y con lo que tú señalas, Ramón, el acompañamiento gestual del presidente para los énfasis. El presidente en ese momento dijo, Finlandia y Suecia se incorporaron a la OTAN y empuñó la mano derecha. Pero no la hizo de manera estridente, no está haciendo manera estridente para decir que está bien. No, uno nota que él empuñó la mano y colocó el acento en donde él lo quiere colocar. Un presidente calmo, reflexivo, que está dando la siguiente imagen al elector americano, que es al que le está hablando principalmente. Estoy con la suficiente capacidad, con tranquilidad, versus la gente se imagina lo que es Donald Trump en los discursos. Está haciendo ese paralelo en esta conferencia de prensa que él está ofreciendo. ¿Se presenta usted ahora con una estrategia para tratar de interrumpir esta alianza entre China y Rusia? ¿Y si en el segundo periodo usted trataría de trabajar en eso? ¿Si nos puede describirse? Ahora le preguntan de China y Rusia, ¿no? Otro de los temas internacionales. ¿Los temas internacionales en esta campaña han jugado algo? ¿O los norteamericanos están preocupados básicamente de su economía, de sus problemas internos y de la discusión de la capacidad del presidente? ¿Juega más los nombres de los presidentes? No juega la política internacional, de ninguna manera está jugando acá. Yo me imagino que le van a preguntar también por la guerra entre Israel y Hamas. Me imagino que eso debe ser un tema de la pregunta, dado el rol de lo que Estados Unidos está jugando en este debate. No, la política internacional lamentablemente en Estados Unidos dejó de pesar, salvo en esta cumbre de la OTAN. Le preguntan es por la cumbre, como una derivada de la cumbre. No le pregunten porque esté dominando la campaña demócrata. Es por el contexto en que se da esta conferencia, evidentemente. Y él aprovecha aquí para mostrarse como un líder global. Un líder global. Eso también le puede traer adeptos al interior de Estados Unidos para ver cuál es el rol que Estados Unidos hoy puede cumplir si es que a él lo religiera. Y eso le está apuntando. Bueno, y cuando se le hizo alguna pregunta relacionada con Donald Trump, aprovecha de hacer esa diferencia. No dice, él está jugando gol. Yo estoy acá y él está jugando gol, dice, ¿no es cierto? Claro. Tratando de hacer esa diferencia. Sí. El rostro del presidente Biden hoy no es cansado. No es un hombre agotado. Miremoslo respecto a otras imágenes. Y lo que yo veo aquí, Ramón, sí, él tiene sus 80 años de edad. Pero el maquillaje y el leve peinado, si lo observamos el leve peinado, algo lo ha rejuvenecido la forma en que lo han presentado esta noche. No está cansado, no se ve agotado, no se ve agobiado. Bueno, él dijo que iba a descansar más. Claro, tiene que descansar más. Me imagino descansar, pero no dormir. Para que no le siga diciendo Donald Trump, yo el dormilón, que es la frase que más le gusta decirle al presidente de los Estados Unidos. Yo creo que va a salvar la noche Biden. Raya para la suma. La salvo. Raya para la suma. No se baja. Pasó este examen. Sí. Y queda la convención demócrata que será realmente, en mi parecer, la instancia real y verdadera en donde se podrá establecer si Biden será finalmente el hombre que estará en la papeleta para las elecciones en el mes de noviembre. No antes. Al menos en su voluntad, él reafirma que dice soy el candidato más calificado, o la persona más calificada, mejor dicho, para ser el candidato a la reelección de los Estados Unidos. Bien, Libardo. No se baja. No se baja. No se baja. Esa es la noticia. Difícil bajarlo. Ha dicho que no se baja una vez más el presidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. A ti, Ramón. Muchas gracias. Bueno, y así pasó volando esta media hora informativa. ¿Era necesario verlo? No, no solamente en lo que decía, sino como lo decía, porque esto lo estaban viendo millones de personas en el mundo hetero y especialmente los electores en los Estados Unidos. Siga informándose. Actualización permanente de las informaciones aquí en T13 en vivo. Y nosotros nos juntamos junto a Soledad Oneto a las 20.45 en la edición central de Tele 13. Muchas gracias. Gracias. Gracias.